¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos conversando con el embajador de Palestina en la Argentina, Husni Abdel-Wahed. Y embajador, queríamos situarnos ya más en el presente, en el presente duro y doloroso para el pueblo palestino. Recientemente hubo nuevamente provocaciones alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, una mezquita que significa mucho para los fieles musulmanes de todo el mundo, pero que además se utiliza como una herramienta de provocación cada vez que Israel quiere generar tensiones en esa zona. Dos intifadas comenzaron alrededor de Al-Aqsa y queríamos que nos comentara un poco qué pasó esta vez con esta provocación. Mire, yo quiero recordar a la estimada audiencia que el señor Netanyahu se encuentra sometido a varios casos de investigación por corrupción. En este momento hay cuatro casos de corrupción. Israel nos ha acostumbrado siempre que tiene algún problema, provocar alguna confrontación externa para hacer olvidar a la sociedad israelí los problemas internos. Lamentablemente, el señor Netanyahu ha provocado una vez más esta situación y ha causado esta llamada crisis de Al-Aqsa. Desde el año 1967, desde la ocupación de Jerusalén Oriental en el año 67, ha sido un objeto constante de las políticas israelíes el intento de judaizar la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, que prácticamente abarca la mayor parte de la ciudad antigua de Jerusalén. Y en esto también hay un factor sumamente peligroso que se juega, que es el tema religioso, en dos aspectos. Uno, es la libertad de culto, porque Israel no permite la libertad de culto a los fieles musulmanes y cristianos. Tanto cristianos no pueden llegar libremente a sus lugares santos, tanto en Belén como en Jerusalén y otros sitios. Y los musulmanes, que no pueden llegar a Jerusalén, a los sitios sagrados. Y esto es un juego sumamente peligroso porque Israel intenta convertir a este conflicto en un conflicto religioso. Y pienso que esto solamente beneficia a la ocupación y a los extremismos. No es útil para nadie más y tenemos que impedir que esto continúe. Involucrar a Dios en los problemas creados por el hombre es un pecado, es un crimen, es un delito, es inaceptable. Israel está involucrando a Dios en problemas creados por el hombre. Y esto no lo podemos permitir a Israel. Israel está intentando repetir algo que ocurrió en Hebrón, en la mezquita de Abraham, cuando un extremista, Baruch Goldstein, masacró a 29 fieles mientras rezaban y hirió a decenas. La respuesta de Israel fue dividir esta mezquita entre musulmanes y judíos. Imagínense, un extremista judío entra, masacra a musulmanes palestinos y la respuesta de la ocupación israelí es dividir la mezquita entre judíos y musulmanes. Esta era la idea de ellos en la mezquita del Aqsa. Y lamentablemente pienso que no van a renunciar a esta intención de dividir al Aqsa o prácticamente demoler al Aqsa y levantar ahí el llamado templo. Esto no puede ser aceptable y esto es jugar con fuego porque el tema religión es un tema sumamente delicado y los hombres y mujeres conscientes a lo largo y ancho del mundo no podemos permitir esto. El fundamentalismo es pésimo, sea fundamentalismo islámico, judío, cristiano o cualquier fundamentalismo. Y si se combate al fundamentalismo islámico, también hay que combatir al fundamentalismo judío. Es sabida la importancia que tiene la resistencia palestina para la vida del pueblo palestino en estos largos años de ocupación. Sería importante para la audiencia que usted nos pudiera describir un poco la cantidad y la calidad de la represión sobre los militantes palestinos. Por ejemplo, la cantidad de compañeros que hoy en día están en la cárcel y el tipo de tratamiento que reciben. Quisiera referirme primero a las diferentes etapas de lucha del pueblo palestino que han sido distintas y cada una ha tenido sus particularidades y características. Oscilando desde la lucha armada hasta la lucha pacífica, popular, que adoptamos desde hace 30 años prácticamente en la primera intifada 1987 a la fecha. 30 años llevamos. Y hoy las autoridades palestinas hemos sostenido siempre nuestra intención de privilegiar la lucha pacífica, popular. Pero lamentablemente, a falta de logros por esta vía, debido a la intransigencia del fundamentalismo israelí gobernante, esto abre las puertas a los extremismos que no vamos a permitir que florezcan. Algo que es producto de la ocupación, al igual que todo en Palestina es producto de la ocupación, ha sido el tema de los prisioneros políticos palestinos. De una población de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, ocupados en el año 67, 50 años, ha habido más de 850 mil prisioneros políticos palestinos. Tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades. Y basta con que un oficial israelí considere que un individuo, según él, es un riesgo, lo detiene sin necesidad de tener algún cargo o alguna acusación y puede ser detenido bajo la figura llamada detención administrativa durante años. Hasta 10, 12 años uno puede estar encarcelado sin ser sometido a juicio en tribunales militares israelíes. 850 mil palestinos, de una totalidad que no supera los 4.800.000 habitantes. Esto es un porcentaje altísimo. Y hoy en día tenemos cerca de 7.000 prisioneros políticos palestinos en este momento en cárceles israelíes y muchos de ellos llevan años sin la visita de sus familiares. Recientemente hubo una huelga general de hambre en las cárceles por los presos políticos palestinos, reivindicando los derechos más básicos como recibir la visita de los familiares o recibir tratamiento médico, porque ni siquiera tienen derecho a recibir tratamiento médico. Realmente es algo muy doloroso y no se debe permitir a estas alturas de la historia. Embajador, hay varias formas de luchar contra este autoritarismo israelí, contra la invasión y una de esas formas que aflora en los últimos años es el boicot, el boicot internacional tanto cultural como académico contra Israel por precisamente estas políticas de barbarie que aplican sobre el pueblo palestino. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta nueva figura? Nueva figura en este caso, porque ya se aplicó también en el tema Sudáfrica, ¿verdad? Contra la parja. Lamentablemente el mundo no mide con la misma vara los casos similares. Lo que fue el boicot en Sudáfrica fue algo aplaudido y lamentablemente en el caso de Palestina está siendo sancionado en diferentes países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, hubo intento en Francia, en otros países. Esto ha sido una iniciativa de la sociedad civil palestina y es parte de la lucha del pueblo palestino, de la sociedad palestina, de sus instituciones, de la sociedad civil, reitero, que ha tenido una importante acogida por diferentes sectores en distintos países. y esto ha tenido mucho éxito, por lo que Israel ha tenido que invertir decenas de millones de dólares para enfrentar esta campaña de la sociedad civil palestina en coordinación con la sociedad civil en diferentes países, en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito artístico, inclusive comercial, y tal vez le tomó a Sudáfrica 20 años para que este tema sea aceptado a nivel internacional. La sociedad civil palestina recién empezó esto hace pocos años. Seguramente, a medida que avance el tiempo, esta sociedad civil palestina obtendrá cada vez mayores logros. Gracias, embajador, por habernos honrado con su presencia. Hemos hablado de Palestina ocupada, hemos hablado de resistencia, hemos hablado de presos y presas, hemos hablado de problemas de la humanidad y también, por supuesto, desde nuestro rol de comunicadores, hemos tratado de dar la otra cara de la información que lamentablemente no se escucha ni se ve habitualmente en los medios hegemónicos. Muy pronto, en septiembre, vamos a tener la desagradable visita de Netanyahu, precisamente, el carnicero Netanyahu, culpable de todas estas barbaridades en la actualidad. Seguramente tendrá muchos sionistas en Argentina que lo reciban, pero también hay una parte importante del pueblo argentino que seguramente lo declarará persona no grata, como a cualquier dictador o a cualquier genocida. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.